Felipe es bilingüe, además en mixteco aprendió español en la escuela primaria Benito Juárez García de Rancho Ocuapa, donde también empezó a leer. De niño se divertía con una pelota de plástico, canicas y carros, pero en la pubertad cambió el juego por libros y café de olla para desayunar antes de ir a sembrar milpa y frijol. Casi mide unos 70 metros de altura y su complexión es atlética. En la familia dicen que tiene cuerpo de futbolista profesional, pero más que el deporte a él se le da la música con facilidad, toca la guitarra y la trompeta. Su meta es estudiar en la normal de Ayotzinapa, graduarse como licenciado en educación primaria intercultural bilingüe y regresar a su comunidad a enseñar en mixteco todo lo aprendido.